Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, yo no sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón, yo no sé que me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor, yo no sé que me han hecho tus labios y al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son una sedicción que alumbra la pasión que albergo para ti, tus ojos son un destello que va reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor, tus ojos para mí son un reflejo fiel, y nada más que al querer te reconecí, tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, fue culpa que me guiará por un ser entero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insonio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé, yo no sé que me han hecho tus ojos que me embrujan con su replador, solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son una sedicción que alumbra la pasión que albergo para ti, tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor, tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá cofre de sí, tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que corta me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Amén. Amén.